Existe una moción planteada, certifique si la moción ha sido presentada por escrito. Vicepresidenta, me permito informar que efectivamente la moción ha sido ingresada a través de la ventanilla de la unidad de gestión documental con número de trámite 413519, misma que con su autorización me permito dar lectura. Quinto 13 de diciembre de 2021, asunto, moción para designar al delegado de la Asamblea Nacional ante el Comité Nacional de Coordinación Fiscal. De mi consideración, con un cordial saludo dentro de la convocatoria de la sesión 751 del 13 de diciembre de 2021 del Pleno de la Asamblea Nacional y el amparo de lo previsto en los artículos 130, inciso segundo y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa por medio del presente, me permito mocionar como delegada en representación de la Asamblea Nacional para integrar al Comité Nacional de Coordinación Fiscal a la señora Verónica Gisela Ortega Falcón. Atentamente suscribe el asambleísta Efraín Calapucha Grefa. Hasta ahí el texto de la moción que ha sido ingresada por escrito, vicepresidenta. Secretario, tome votación, por favor. Vicepresidente, en cumplimiento de su disposición, procederemos a tomar votación respecto de la moción presentada por el asambleísta Efraín Calapucha Grefa. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en sus curules electrónicas. Si existiera alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Vicepresidenta, previo a cerrar el registro para la votación correspondiente, solicito un par de minutos a fin de solventar un inconveniente en la curul número 75 del asambleísta Aquino. Gracias. 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 Presidenta, presidente. Presidenta, hemos solventado el inconveniente en la curul 75, más hemos detectado un inconveniente en la curul 103 del asambleísta Esparza. Solicitamos un par de minutos. Gracias. 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 del registro, a lo que usted disponga. Señor secretario, proceda hacia el registro y vamos con la votación. Me permite informar, vicepresidenta, que contamos con 133 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Efren Calapucha Grefa en relación a designar como delegada de la Asamblea Nacional ante el Comité Nacional de Coordinación Fiscal a la señora Verónica Gisela Ortega Falco. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Muchas gracias. 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 Señor secretario, cierro votación. Señor operador, presente resultados. Me permite informar, vicepresidenta, que contamos con 71 votos afirmativos, un voto negativo, cero votos en blanco y 61 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Efren Calapucha Grefa.